Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laurel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alma. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de los saludos en español. En español, nosotros tenemos cuatro saludos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola es un saludo informal. Informal. Nosotros usamos hola para cualquier hora del día. Para cualquier hora del día. Buenos días es un saludo formal. Formal. Nosotros usamos buenos días desde las cuatro de la mañana. Mañana, mañana, hasta las doce. Buenas tardes es un saludo formal. Formal. Nosotros usamos buenas tardes desde las doce hasta las seis de la tarde. Desde las doce hasta las seis de la tarde. Buenas tardes es un saludo formal. Nosotros usamos buenas noches desde las siete de la noche hasta la mañana. Mañana. La mañana. De las siete de la noche hasta la mañana. eso es todo gracias thank you to the Vallejo Center we've already been speaking Spanish after three classes thank you